Música Ay, qué suerte tan negra y tirada es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviaba mi suerte a cambiar Al instante sentir que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Música Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha durmó Cuántos años pasaron, cuán dulce quimera Cuando ni una tristeza mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Me encamina a mi selva donde hay el dolor Si en la Marte es tan solo con ti no agonía Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor Música Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque juro Aunque tú dices mil veces que me has de querer ¿Para qué? Para qué me creí de tus besos de fuego Para qué me creí de tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malevón Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor